Y empezamos juntos un viaje sin final La historia más linda del mundo que no acabará Han sido tan bellos momentos para ser sacados de un cuento Que Dios hizo realidad Y escribiré la historia más linda de amor Que jamás se escribió Y viviré los años que me dé el Señor Junto a ti mi amor Junto a ti viviré Para ti siempre estaré Donde vayas siempre allí yo iré Tu amor siempre seré Tu amor siempre seré Lo que yo he vivido contigo Negra no lo cambio por nada Lo último que veo por las noches Al abrir mis ojos y por la mañana tú Me despierto y sé que ahí estás tú No imagines lo feliz que soy Al saber que me amas como te amo Nada se compara Dios fundió este amor como oro Cada día que pasa de ti me enamoro Oye, cada día te ves más bonita Y esa carita a mí me conquista Yo sé que el Señor pensó en mí Antes de hacerte a ti Pásame feliz Y escribiré la historia más linda de amor Que jamás se escribió Y viviré los años que me dé el Señor Junto a ti mi amor Junto a ti viviré Para ti siempre estaré Donde vayas siempre allí yo iré Tu amor siempre seré Tu amor siempre seré Este amor prometo que lo cuidaré Y aunque tenga que vencer a mil dragones Lo haré Solo para poder estar contigo Y yo cuidaré de este amor Porque eres mi bendición Pelearé junto a ti Junto a ti Viviré, viviré, viviré Vendré a ti Siempre estaré Siempre estaré Donde vayas siempre allí yo iré Tu amor siempre seré 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 Gracias.